Para empezar, fui becario de la Fundación Carolina en 2011-2013, es decir, por dos años, en un máster en la ciudad de Castellón de la Plana, en la Comunidad Valenciana, que es un máster en estudios de paz, conflictos y desarrollo. La Fundación Carolina es un ente del gobierno español que busca fortalecer y promover la integración cultural, educativa y científica de los países de Iberoamérica. Y este programa de becas es apenas una patita de la mesa de las distintas actividades y estrategias que tiene la Fundación Carolina. Y quizás es su cara más vistosa, porque en efecto, pues, las becas de la Carolina son muy competitivas por el perfil que tiene y por la ayuda que se le brinda a los becarios. Así que, en mi caso, fue una fortuna, una experiencia maravillosa, dos años increíbles, no solo en el ámbito académico, sino también te ayuda a crecer en el ámbito personal y cómo contribuir al desarrollo local y cómo contribuir a tu país. Entonces, yo creo que eso es un elemento central y sería como mi primer tip al momento de postularse a las becas de la Fundación Carolina es ese máster al que yo estoy postulando o ese máster que yo estoy seleccionando, qué impacto va a tener una vez que yo retorne al país y va a servir para el desarrollo comunitario, el desarrollo local o en las distintas instituciones donde trabajen o desean trabajar los becarios.